¡Hola a todos! Tito Vic aquí de nuevo. Os traigo la segunda parte de la entrevista a Alex Gómez. Vamos a seguir hablando con él. Nos ha dejado muchas cosas en el tintero. Tenemos que hablar de esta última temporada del Mundial de Washington y sobre todo de su equipo. Cómo ha llegado a hacer un equipo así tan original que colaboró con Cybertron, como debéis saberlo. Y nada, vamos a hablar de esos pokémons, algunos de ellos un poquito raritos, pero bueno, tendrá sus motivos, que es lo que quiero que nos explique. Y luego también vamos a hablar del por qué no ha habido VCC en España este año. No va a haber tampoco esta próxima temporada. Y ni siquiera se ven programados Premier Challenge. Bueno, esto a qué se debe, vamos a preguntárselo a PokéAlex, que nos dé su opinión. ¿De acuerdo? Simplemente os dejo con la entrevista. Un abrazo y nos vemos aquí en Tito Vic VCC. Hola a todos. Ya estamos aquí otra vez de nuevo. Esta es la segunda parte de la entrevista. Bueno, y espero que la disfrutéis. Ahora vamos a hacer esta parte un poquito más técnica. Vamos a analizar el equipo que usó Alex Gómez en este último Mundial, en Washington. Y por qué la elección de esos pokémons, por qué hay algunas elecciones, creo que muy interesantes. Y luego hablaremos también de la temporada de VGC, que en España creo que hemos sido de nuevo ninguneados. Bueno, Alex, mira, la primera pregunta... La primera pregunta, bueno, no sería una pregunta, sería reflexionar de esta temporada que has hecho. De nuevo, otra vez en el Mundial, te clasificaste en Bochum. Sí, primero fui a Bochum, ¿vale? Quedé en la tercera posición. Perdí contra el campeón, o sea, sí, es la tercera posición. Bueno, llevé un equipo puesto por Salamence, Kangaskan, Azumaril, Aisdash, Rotomachi y Garcho. Un equipo bastante estándar, con algunos truquillos, ¿vale? Pero me sentía, digamos que confiado de sí mismo y pensaba que no necesitaba... O sea, yo tenía ideas en mente bastante buenas, pero que pensaba que no las tenía que mostrar en ese campeonato, ¿vale? Entonces, pues tiré de estándar, ¿vale? Y realmente me fue bien. Entonces, después jugué dos torneos internacionales, ¿vale? Los International Challenge y gané los dos, afortunadamente. Y bueno, después, pues el Mundial, que como la mayoría sabéis, quedé en la sexta posición. Y bueno, pues el equipo, bueno, ya lo sabéis, pero los Romangos estaba compuesto por Kangaskan, Hariyama, Gotitel, Ferrozone, Rotomachi y Salamence. Un equipo que me ha encantado. Y bueno... Me puedes explicar un poco la historia de ese equipo. ¿Cuál fue el team building? ¿Cómo llegaste a ese equipo? Pues, a ver... El team building básicamente lo empezó él, ¿vale? O sea... Bien, ¿no has contado quién fue? En un principio, ¿vale? A ver, Didi, que me ibas a sentir... ¿Quién fue él? ¿No has contado quién fue? Tú has hecho una colaboración. El Stiebertron, ¿vale? Arunten, que supongo que todos conocéis. Sí. Entonces, yo y él, bueno, él y yo, más bien dicho, pues somos amigos desde 2012, ¿vale? Que nos conocimos en el Mundial de Hawái. Y bueno, a partir de ahí, pues mantuvimos una relación, nos íbamos hablando, ¿vale? Relación de amistad, pero hasta el punto que, bueno, en 2013, pues nos vimos otra vez en Vancouver. Y a partir de ahí, digamos que hablamos mucho más y tuvimos ya una relación, pues, más, no sé, personal, ¿vale? O sea, que ya era una relación como de amigo, ¿vale? Que te puedes contar secretos, ¿sabes? Cosas de esas que, o sea, que no te va a traicionar en ningún momento, ¿vale? Supongo que ya se entiende perfectamente. Sí, sí, que eres amigo ya directamente. Es a lo que me refiero. Vale, pues a partir de ahí, pues yo lo pedí para testear, ¿vale? Para el Mundial, solo para testear y demás. Y entonces, pues él aceptó perfectamente porque dijo que le vendría a él muy bien porque decía que yo estaba muy bien ese año y él no se sentía muy seguro. Y, pues, no quería pedir a ningún máster, ¿vale? Para testear porque, no sé, iba a pedir a Rai, ¿vale? Pero Rai siempre le dice que sí. Y luego que no. Y luego que no, quizás. Y al final que no, ¿vale? Y bueno, pues al final testé con él y entonces él partía de una base que era Kain, Scan, Lucario, Gotitel, Ludicolo, Zapdos y Dragon. Sí. Entonces yo le dije, ¿qué te parece si partimos de esa base, ¿vale? O sea, ofreciéndole mi mano para reconstruirlo juntos, ¿vale? Porque pensaba que, a ver, el equipo era bueno, pero yo pensaba que no era sólido, ¿vale? O sea, entonces yo le ofrecí algunas ideas y le dije que cambiara, por ejemplo, de Ludicolo a Azumaril y de Lucario a Ferrazón. Cosa que hacía el equipo mucho más versátil y también sólido, ¿vale? Entonces, con Gotitel te dabas, o sea, tenías la opción de tirar Trick Room y tenías Ferrazón y Azumaril que lo podían aprovechar. Entonces, bueno, Zapdos era el típico Bulky y Dragon Specs y Kangaskhan, bueno, el mismo que acabamos utilizando. Entonces, después, a lo largo, bueno, íbamos testeando y demás, vimos que teníamos como alguna debilidad y viendo el metagame pensábamos que, como estaría lleno de Dragon, ¿vale? Lo que pensábamos es que, bueno, lo pensé yo, principalmente, pensé que Salamence Specs, ¿vale? O sea, igual que y Dragon, pero como Salamence le da un speed a y Dragon al nivel 50 y Modest, entonces, pues pensábamos que iría mucho mejor y también porque tiene Intimidate, ¿vale? Entonces te puedes aprovechar de la habilidad, que realmente es un beneficio que a veces te puedes jugar una mala pasada, por ejemplo, con Bishas, pero que la habilidad, desde mi punto de vista, es una de las mejores en VGP. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, lo que pasa es que quizás no tienes ese rango de KO que puede tener y Dragon. Sí, claro, pero hay una cosa que lo acabo conversando que, claro... Luego hablas de Harijama. Entonces, lo que hicimos al final es, teníamos Hangascan, Fernzon, Botitel, Salamence y Harijama, entonces pensábamos que teníamos que cambiar a Zapdos por Rotomache, básicamente por la cobertura, entonces quedaba un equipo muy sólido, bulky, pero también ofensivo a la vez, gracias a la versión del Harijama con Helping Hang, que con determinados sets, porque, a ver, si tú miras detalladamente nuestro equipo, especialmente es bulky, la mayoría de los Pokémon, exceptuando de Salamence, que es 352 y Specs y Modest, los demás, pues, sí que tienen cosas para calcular especificadamente y también para dar KO, pero, o sea, digamos que el refuerzo era un apoyo, ¿vale? Y la mayoría de los combates, yo al menos, lo solía sacar al Harijama y, bueno, si ahora haciendo una reflexión, a lo mejor el combate de cuartos de final, del Mundial, si lo hubieras visto, hubieras pensado tú, si llegas a sacar a Harijama, gana los combates, ¿vale? Lo hubieras pensado porque, como él escogió el planteamiento que hizo, lo hizo mal desde mi punto de vista, porque debería haber hecho otro planteamiento, que me salió mi mal como yo lo hice, o sea, como lo planteé, porque él, bueno, yo pienso que lo planteó el mal, pero es que, claro, si lo analizas, a lo mejor piensas que él, o sea, se esperaba que yo sacara eso, ¿vale? O sea, ya sabemos que hay muchos análisis y, claro, no sabes cuál... Sí, 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 te entiendo perfectamente. ¿Cuál sacar de ello? Te entiendo perfectamente, o sea, él piensa que tú estás pensando lo que él, entonces al final, sí, lo entiendo, eso es competición al más alto nivel. Claro, y por eso fue que no saqué Harijama, ¿vale? Porque viendo el matchup, el matchup para Harijama era bastante malo, ¿vale? Porque tenía Talonflame, tenía Maguire, tenía Lucario, bueno, tenía Rhyne y después tenía... Ostras, ahora no me acuerdo... Ah, sí, Gotitel. También. Sí, bueno, pues el matchup para Harijama no era muy bueno. Claro, al tener Talonflame, si yo ponía Harijama me veía obligado a sacar a Salamence. Y si sacaba Salamence, quiere decir que te obligabas a sacar a Ferrodon. A ver, Ferrodon lo tenías que sacar sí o sí porque era contra Rhyne, ¿vale? O sea, eso era evidente. Pero bueno, yo pensé que no debía sacar a Harijama y bueno, me salió mal y mi padre siempre, no sé, últimamente me ha remarcado mucho esto. Si hubiera sacado a Harijama, a lo mejor estarías en el semifinal y a ver qué hubiera pasado, ¿vale? Pero bueno, es pasado, ojalá hubiera pasado, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Te quería hacer una pregunta sobre Gotitel, que supongo que es por eso. Yo siempre pienso que en esta metagame se producen matchups muy determinantes, ¿no? Por ejemplo, Charizard contra alguien con Rockslide puede ser Garchomp. Sí. O Kangaskhan, por ejemplo, contra sus counters, ¿no? En este caso sería Harijama. Bueno, no es un counter, ¿vale? No es un check. Sí, es un check, claro. O por ejemplo, otros como Salamence Scarf contra otros dragones que no sean Scarf, también es un matchup muy bueno. Entonces, claro, con Gotitel lo que haces es fijar, ¿no? Ese matchup tan bueno para ti. Es que claro, con Gotitel, es que claro, mira, si tú empiezas, por ejemplo, con Gotitel y otro al lado que se beneficie y lo atrapas, es que yo me acuerdo en este Mundial que atrapé muchas veces y me daba victorias, o sea, al momento, ¿vale? Me acuerdo que si... es que Gotitel es un Pokémon que lo vas a saber sacar, ¿vale? No, por ejemplo, si ves un Itrayicon y ves que está bien acompañado, ¿vale? Te recomiendo que no lo pongas, ¿vale? Porque puede... a ver, aguantas el Dark Pulse, pero... a ver, porque está calculado, pero claro, tienes la posibilidad de que te flinchee, también tienes el soporte de Hariyama, pero como te he dicho, si está bien cubierto, supongo que estará preparado, ¿no? No para alguien de tipo lucha, o también, por ejemplo, para Scrafty, que es lo que se deben preparar, lo que se debían preparar, me han dicho. Sí, claro, porque... Scrafty, o sea, en lugar de Hariyama, bueno, tú ya me lo preguntaste una vez que, ¿por qué no pusiste Scrafty en lugar de... Sí, claro, esa es mi pregunta, porque, claro, Scrafty es, digamos, que el ejemplo más clásico de un fakeout supporter para un equipo de group, además tiene Intimidate, ¿no? Y creo que incluso tiene más bull que Hariyama, ¿no? Sí, 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 lo tiene. Por eso digo, esa era la pregunta que te pedí. A ver, ya te he dicho el motivo por qué pusimos a Hariyama el apoyo del refuerzo, porque teniendo un equipo que es bull y ofensivo a la vez, con... en el aspecto ofensivo te llegaba a los caos que necesitabas, ¿vale? Y claro, eso es un... es que ya lo dice la palabra, es un refuerzo muy bueno, ¿vale? Vale, pues, la verdad es que tu equipo mola un montón, el tuyo y de Cybertron, la verdad es que sí, porque vi pokémons que, que quizá no eran los más comunes, ¿no? Los más usados en este año en VGC, como era Gotitel y tal, y ahora, por ejemplo, en Shoutdown, Gotitel se ven, vamos, hasta... hasta la sopa. Ya, el Gotitel se haría más, pero la verdad es que ahora sí está utilizando. ¿Crees que Gotitel este año se va a ver en este metagame? Pues... yo creo que sí, yo creo que se va a ver, pero claro, si realmente Creeselia se puede utilizar, que de momento han dicho que sí, seguramente la gente lo suprima, ¿vale? Pero, no sé, Gotitel es un Creeselia de este metagame, eso lo tienes que tener claro, ¿vale? Y al menos yo lo pienso. ¿Por qué no? Porque quizá no se ha podido usar... Lo único que no se ha utilizado tanto, eso es otra cosa. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando, el año este que fue a Milán, claro, yo tenía un equipo Tick Room, pero claro, cometí el error que era un hard Tick Room, que solo podía hacer Tick Room, y sí, eso fue mi error, ¿vale? Eso fue mi error. Y claro, yo veía que Creeselia estaba súper counteado, había Sictor por todos lados y tal, y lo cambié a Porygon 2. Y la verdad es que con el Violite y me fue muy bien, la verdad, tenía casi el mismo bulk, pero aún así tenía más ataque especial. No, pero la verdad es que eso supongo que pasará, quizá Creeselia llega a ser muy counteado, y meten a otro Poké que quizá te pueda aportar más o menos lo mismo, y tal. Pero Creeselia tiene un bulk increíble, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, supongo que Sictor, ahora que tiene picadura, pues también va a estar bastante counteado y tal. Bueno, a ver, si realmente se pueden utilizar Heatran y todos estos, yo no lo veo el uso a Sissor, ¿vale? Porque Heatran será muy usado, y eso lo sabes. O sea, Heatran, desde mi punto de vista, es de los mejores Pokémons que se pueden usar. En el Mundial de 2013 fue el destacado, ¿vale? Junto con Landorus T. Los dos fueron los destacados. ¿Y fue cuando Wolfi lo usó de esa manera tan peculiar o eso fue en 2012? Eso fue en Hawái, ¿verdad? Eso fue en 2012, en el 2012. En Hawái. Con su instituto y la valla de Chopra, sí. Sí, luego con el intercambio de Creeselia, que le daba el levitación. Eso me gusta porque son esos sets, esos Pokémons, esas estrategias que quedan ya para siempre, para toda la vida. Sí. Pero yo me sigo recordando y tú también, y dices, hostia, qué destacable, ¿no? Eso está muy chulo. Bueno, ya hemos hecho el análisis, ¿vale? Más o menos de tu equipo. Entonces, ahora me quedan dos preguntas, ¿vale? Bueno, la primera es que me des tu opinión, por ejemplo, de que salta a la vista tu capacidad de mejorar cada año, porque en cada Mundial que vas has ido mejorando la clasificación. Quizá en este último has tenido un poco de mala suerte, pero has ido mejorando la clasificación. No, no he tenido mala suerte, la verdad. Si quieres considerar mala suerte al matchup, ¿vale? Bueno. A ver, cabe decir que en la última ronda, cuando iba 5-0, ¿vale? En el Suizo, sí que tuve mala suerte, ¿vale? Bueno, en el primer combate lo tenía prácticamente ganado. Y bueno, fallé dos latigazos, ¿vale? A su reaper y or, con mi Fernzon. Y después me dio en el segundo, bueno, lo perdí y cuando ya lo tenía ganado. Y bueno, hizo un report en Nugget Bridge y, no sé, lo explicó mal, pero bueno, quiso quedar bien. ¿Me puedes decir el nombre? Gilbert. ¿Cómo? Gilbert. Ah. Ya lo mirarás. G-E-A-L-B-E-R-T, ¿no? G-E-A-L-B-E-R-T. No, bueno, si quieres te lo escribo aquí. Vale. Y así lo tengo y lo voy a mirar como curiosidad. Y después, en el segundo combate, también pasó lo mismo, pero encima tuvo un crítico, ¿vale? Que tampoco lo pone, pero bueno. Es lo que hay, es para bater el juego. Lo que me dio rabia no fue perder ese combate, sino que me tocara contra una persona que no me podía defender realmente bien, porque el matchup era muy difícil, ¿vale? El del topocho. Y eso es lo que me dio rabia, realmente. Pero bueno, es pasado, ahora toca pasar página, intentar hacerlo mejor, ¿vale? Y seguir practicando. Eso es constancia, es lo principal, realmente. Y ahora la última pregunta. Creo que es un tema bastante candente, ¿no? Que cada uno te podrá dar una opinión. Los extranjeros, la mayoría suelen tener una opinión diferente a la nuestra, ¿no? Pero también porque es lógico. Porque ellos lo tienen y nosotros no, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, que España, siendo uno de los países con mayor consumo de merchandising, de productos Pokémon, y de una legión tan grande de seguidores, de tantos jugadores internacionales en Pokémon y de tanta calidad, ¿cómo es que no tengamos ni un MFC, ni un Premier Challenge? Que eso, vamos, yo creo que es como limosna, tener un Premier Challenge. ¿Cómo es posible? ¿Tú qué opinas de esto? Pues, a ver, yo voy a hacer aquí un poco de crítica y lo tengo que decir. Realmente, no lo entiendo, es que principalmente por un aspecto. A ver, cabe decir que nosotros somos o el segundo o el tercer país que compramos más merchandising de Pokémon, ¿vale? Sea en el ámbito de TCG, que dicen que no hay TCG en España y después del Metropolis Day que se hizo, no sé cómo se llama exactamente el torneo, pero los torneos del Salón del Manga, ¿vale? que también había TCG, no sé, dicen que el TCG está muerto y yo no lo vi muerto y a veces han puesto la excusa de que no hay el nacional por eso, pues no lo veo, ¿vale? O sea, no sé, no sé si me entiendes, ¿vale? Sí, no, sí que te entiendo, que no es excusa, que no es la realidad. Sí, realmente no es excusa, después han saltado en el tema de la economía, ¿vale? Esto es discutible y se puede entender, pero está diciendo que ellos pueden pensar que la economía está mal, ¿vale? Y se puede entender, pero no sé, es que... A ver, hay dos puntos de vista que me han dicho, a ver, dicen que cuando, bueno, en 2012, ¿vale? Había otra organizadora, o sea, otra organizadora, ¿vale? La organizadora de eventos, perdón, se llamaba Georgia White. Entonces, a partir de 2013, diásemos que, bueno, en 2012 había Londres más América, que era la base de TPCI. Entonces, a partir de 2013 todo eso cambió. Con eso me refiero a que solo se quedó América, ¿vale? En Londres ya no tienen nada que ver en TPCI. Entonces, digásemos que... Pokémon ahora en Europa busca patrocinadores para hacer el evento, ¿vale? Para que les salga más barato y demás, porque... Bueno, y ahora se ha visto este año que lo que están haciendo es reducir costos, ¿vale? Con el tema del Mundial y demás, que han sacado la LCQ para hacer menos días, ¿vale? Perdón. Y, no sé, realmente... Aquí hay gente en España que, como Blogosio, que creo que tiene intenciones de montarlo. Lo único que, si no le dan el apoyo TPCI, no sé... Realmente pienso que a Blogosio podría montar un nacional perfectamente. A lo mejor les falta el dinero para patrocinarlo, o sea, para hacerle la patrocinación a Pokémon. Pero, no sé, al menos... Yo lo que realmente veo muy injusto es que no tengamos ni un digno primer challenge, ¿vale? Porque, primero de todo, lo que me da más rabia de esto es que Chris Brown nos prometió a los españoles en Vancouver... Ah, en Vancouver, perdón. En Washington. Y en Alemania, ADECU también se lo dijo, que tendríamos mínimamente primer challenges en España el siguiente año. O en la siguiente temporada, ¿vale? Y, después, yo hablé con una persona que luego haya sido el nombre, que contactó con él para que lo volviera a remarcar. Dijo lo mismo que pasaría. Y mi pregunta es, ¿dónde están los premier challenges? No sé, es que, realmente, si afirmas una cosa que va a pasar, hazla. O sea, no digas una cosa que no va a pasar, porque estás quedando como un falso, un hipócrita... Alex, ¿es posible que se anuncie un premier challenge? ¿Sabes si es posible que lo creen, que no esté preestablecido y que lo puedan meter en un futuro, en los próximos meses? Sí, eso sí, eso sí que es posible y creo que lo van a meter. Creo, creo, eh, según lo que me han dicho. Y va a empezar en enero, pero no estoy seguro, ¿vale? Eh, bueno, tengo algunos contactos que me han dicho que van a ser, se van a hacer jueces, ¿vale? Porque lo que falta que dicen en España para, dicen que no sé si es cierto, ¿vale? Porque estos de TPCI, no sé, son unos falsos, ya lo he dicho. Si el, bueno, el mandamás ya es un falso, eh, todos tienen que ser falsos, ¿vale? En general, no todos, pero bueno, supongo que ya se me entiende, ¿vale? Porque todo lo que están haciendo, al menos a nuestro país, no sé, lo encuentro un poco vergonzoso, ¿vale? Es una marginación. Soy punto de vista. También lo que pienso es que solo se mueven por América, ¿vale? Porque, por ejemplo, eh, bueno, es que se marca, o sea, se ve reflejadamente en el ejemplo de España, ¿vale? Eh, nosotros no tenemos patrocinadores, pero América tampoco tiene patrocinador, pero América sí que tiene nacional, tiene, tiene todo tipo de eventos, ¿vale? Pero nosotros no tenemos nada, ¿vale? O sea, ya se ve que todo está montado para América. No, y también Inglaterra, Inglaterra también tenía un montón de, el año pasado tenía un autum, no sé qué, tuvo, 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 pero ha tenido varios. Ah, sí, porque Inglaterra, Inglaterra lo... Uno por Street Pass, uno por Street Pass también tuvo. Sí, sí, lo patrocina eso, me han dicho. Pero es que tuvo un montón de eventos pequeños aparte del nacional, no sé si tuvo tres o cuatro, cinco, yo no sé cuántos tuvo. Y por todas partes del Reino Unido, o sea, todo el mundo podía jugar como mínimo a un torneo oficial de Nintendo. Sí, es que eso está realmente bien, la verdad. Yo lo entiendo. Eh, Alemania lo patrocina, bueno, no sé si lo conoces, se llama Amigo la página. Amigo. Bueno, ¿quién patrocina, vamos? No, no lo conozco. Pues Amigos Pieles, ¿quién patrocina el nacional de, bueno, los eventos de Alemania, ¿vale? Eh, Inglaterra, Street Pass, Italia, ni idea, ¿vale? Italia no tengo ni idea, pero no sé. Qué raro, ¿por qué no? Si ponen eso como excusa, no sé. ¿Por qué no hay ningún patrocinador? Que no lo entiendo. No sé por qué... A ver, los patrocinadores digamos que pujinan, ¿vale? O sea, ponen dinero. Ya, pero digo que España con tanto consumo que hay de Pokémon, no, ¿sabes? Yo creo que, bueno, es un buen negocio para un patrocinador. Yo creo que TPCI no es lo mismo que Pokémon, ¿vale? No sé si me entiendes. Sí. TPCI es una empresa. Pokémon es otra, ¿vale? No sé si lo sabes. Sí. Sí. Bueno, sí, yo pensaba... A ver, están conjuntos, pero... Yo pensaba que era una división de Pokémon, TPCI. Sí, claro. Bueno, porque uno es en el tema de eventos, ¿vale? TPCI es en eventos y Pokémon que lo engloba básicamente todo, pero no se mete ya en este aspecto. Ya tiene la valorización. Es lo que me han explicado a mí. No sé si... Pienso que estoy en lo correcto. Sí. O es lo que me han explicado, vamos. Bueno, pues nada, pues seguiremos jodiéndonos. Espero que esto cambie porque, claro, lo único que sería hacer un montón... A ver, sí, sí, perdón. Que digo que lo único que sería, o sea, ¿cómo podemos hacer presión? ¿Cómo...? Si tú, un jugador top... Pero sí, ellos son también. O sea, es que es así lo que... Ya, porque un jugador top como vosotros vais a hablar con Chris Brown, que es el organizador, y lo sobrepedís, por favor. Y Chris Brown ve el nivel que tiene los españoles, el nivel de ventas que tiene el país. O sea, no puede... ¿Sabes? No lo entiendo, ¿sabes? Realmente no lo entiendo. O sea, lo único que sería hacer boicot a los productos de Pokémon. Que nadie le compre un juego. Claro, es que... No, pero eso sería imposible, ¿vale? Porque... Pero, claro, es que... Porque a los niños, ¿sabes? Ya lo sé, ya lo sé, pero no sé. Es muy injusto, la verdad. A ver, a mí lo que más me... O sea, lo que me da más rabia, ¿vale? Es que si no tenemos Premier Challenges, por ejemplo, la clasificación para el Mundial, con el viaje pagado, es muy difícil, ¿vale? O sea, yo hice un cálculo y algunos europeos también lo hicieron. Y, o sea, como mínimo, por ejemplo, si haces un top 8 y un top 4, ya tendrías la clasificación segura para el Mundial. Pero eso ya te supone ir a dos eventos sí o sí, ¿vale? O sea, digásemos que con el primero, o sea, con la primera posición, ya seguramente te asegurarías la clasificación. Pero hay la duda, ¿vale? Queda la duda, porque hay gente que, por ejemplo, mira, puede hacer top 8 y con top 8 tienes 200 puntos de los Premier Challenges, los has ganado todos, porque si ganas 5, que son... O sea, tú puedes tener la máxima puntuación, pero puedes jugar en los que quieras, no sé si lo sabes. Solo te cuentan los 5 mejores, Premier Challenges, porque si no sería un exceso, ¿vale? O sea, es que podrías viajar y tal y sería un exceso, ¿vale? Entonces, pues, o sea, la clasificación para los españoles, para el Mundial, como he dicho antes, es muy difícil, ¿vale? Te obligan a viajar y los otros no. Sí, claro, tienes que viajar sí o sí, eso está claro, ¿vale? Los otros tienen el Nacional y también tienen el Premier Challenge. O sea, tienen en su país el Nacional y el Premier Challenge. Claro. O sea, a ver, es que los Premier Challenges no les cuesta nada y eso sería una gran ayuda, ¿vale? Para clasificarnos, o sea, a los españoles, si realmente lo acaban haciendo, pues sería una gran ayuda. Ojalá, ojalá alguien que se encargue de esto, ojalá me escuche esta conversación. Ojalá. Imagínate, ¿no? Alguien que quiera patrocinarlo, ojalá, ojalá desde luego. Si conocéis a alguien que pueda hacerlo, pues estaría bien que le enviaran esta entrevista y que viera la frustración de un jugador top y tan apasionante de Pokémon competitivo que se ve obligado a viajar a diferentes países para poder jugar. Y obtener la misma ventaja que puede tener un italiano o un inglés. Un inglés, un alemán, sí, sí. Y encima con la economía que tenemos aquí. Bueno, Alex, ya hemos acabado, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias por entrevistarme. Ya ves tú. Muchas gracias a vosotros por escucharnos y espero que habéis disfrutado de esta entrevista, ¿vale? Y, bueno, lo único que os quiero decir es que nunca os rindáis, ¿vale? Si tenéis sueños, como por ejemplo clasificaros para un mundial, por mucho que nos dejen sin eventos, vosotros nunca perdáis la confianza, ¿vale? Luchar por lo que queréis y alguna vez, digamos que vuestro sueño se va a cumplir, ¿vale? Eso acaba, algún sueño acaba pasando y es así. O sea, a mí al menos me ha pasado, ¿vale? Pues vale, eso lo voy a tomar en cuenta porque yo un año iré al mundial, ¿vale? Entonces, yo como un año estaré en el mundial, yo te lo diré. Mira, hostia, porque Alex, ¿te acuerdas que lo dijiste? Pues mira, lo tomé en cuenta. Bueno, Alex, muchas gracias. Lo principal es esfuerzo y constancia, ¿vale? Sin esas dos cosas es imposible, ¿vale? Que pase es así. Vale, muy bien, gracias, Alex. Eso es todo. Estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Venga, adiós. 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 Adiós.